Salah, Blank, Vidic, Rodrigo, Thiago Silva, Julián Álvarez, desde el principio de FC24 están saliendo jugadores de muchísima calidad dentro de los SBC de FC24, jugadores que podéis conseguir de manera gratuita o prácticamente gratuita en función del tiempo que tengáis en este modo de juego y lo que yo os voy a enseñar aquí son las claves para poder conseguirlos. Ahora no estamos al final de Ultimate Team, no estamos en verano que salen mogollón de SBC repetibles, mágicos, gracias a los cuales podéis conseguir una y otra vez medias en pocas horas y conseguir gratis a todos los jugadores con muy poco esfuerzo. Ahora hay que hacerlo de una manera distinta, entonces yo voy a dar las claves para que durante todo el año y durante toda la temporada podéis conseguir, repito, gratis o bien en función de vuestro tiempo prácticamente gratis a los mejores jugadores que salgan en el SBC de FC24. Para poder enseñaros cómo hacer esto os voy a dar 5 tips esenciales que seguir durante todo el año y el primero de ellos es que vayáis completando dentro de lo posible la mayoría de objetivos que estén disponibles en Ultimate Team de una manera orgánica. ¿Qué quiero decir? Es decir, no hay que jugar ni 20 partidos al día ni 30 partidos al día para poder conseguir un montón de sobres con los cuales luego conseguir medias transferidas para los SBCs, sino que en función de vuestro tiempo, si vos por ejemplo vais a jugar 5 partidos al día, 10, los que sea, como la mayoría de los objetivos este año se pueden conseguir o bien en Squad Battle o bien en Division Raiders o incluso en FUT Champions, vosotros mirad qué objetivos podéis cumplir con vuestros equipos, ya sea introduciendo uno o dos jugadores para conseguir X desafío, para conseguir determinado jugador, para conseguir determinado sobre y poco a poco vais acumulando todos los objetivos y completando todos los objetivos posibles, ya sea objetivos generales, por ejemplo, conseguir 100 victorias en un modo de juego determinado, 100 victorias con un tipo de jugador o liga determinado, o luego los individuales que te van dando sobres muy pequeños pero acumulables a lo largo de este modo de juego. Si vais completando objetivos vais a conseguir por un lado sobres de medias aseguradas, ya sea 2.83, 3.84, 1.85, lo que sea, todo medias que luego puedes destinar a los SBCs, también vais a conseguir jugadores intransferibles, sinceramente, que no son muy buenos para el equipo pero que todos son medias gratuitas, ya sean de fundamentos, ya sean los que salen cada viernes en el evento, son jugadores que se consiguen de manera muy fácil, sobre todo en Squad Battle, y que los podéis entregar de manera gratuita, evidentemente, en los SBCs de Salah, de Bidic, de quien queráis, y luego lo que más dan sobre todo son sobres que te dan premios muy pequeños pero que poco a poco te sirven para determinados SBCs y que ir acumulando mejores premios, es decir, si por ejemplo completáis las 100 mejoras que se pueden conseguir de manera gratuita poco a poco durante un mes de centuriones, en muchos de ellos os van a salir jugadores muy poco interesantes que luego utilizar en otros SBCs, como veremos a continuación, para conseguir cartas de mayor calidad y en varios de esos SBCs sí que poco a poco os van a salir medias altas que entregar el desafío de creación de plantillas. El segundo consejo es que no descartéis nada. ¿Qué quiero decir? Evidentemente, todo contenido que os salga repetido o sin repetir de un sobre transferible, se manda al club, lo que podéis mandar al club, y el resto se vende, obviamente, pero todo lo intransferible tenemos la costumbre a lo mejor por tiempo de querer descartarlo, pero de esa manera no regresa a nuestro club absolutamente nada, entonces, todo lo intransferible que os vaya saliendo, aprovechadlo en cualquier desafío que podáis. Si son cartas de muy bajo, muy bajo valor, pues hacéis una mejora, hay mejora 77, por ejemplo, ahora actualmente, está la mejora del centurión de icono, y otras cartas, a lo mejor determinadas ligas, determinadas nacionalidades, os sirven para hacer las marquesinas, para hacer las mejoras de liga, ya sean las premiums, ya sean las básicas, es decir, todo lo intransferible que os vaya saliendo, aprovechadlo siempre en cualquier SBC, que no requiera monedas por vuestra parte, evidentemente, que poco a poco lo podéis hacer de manera intransferible, y de esa manera ir convirtiendo contenido de muy poca calidad, que es el de esos sobres, es decir, oros de medias muy bajas, por contenido de mayor calidad, ya que poco a poco sí que conseguiréis medias altas, y quién sabe, a lo mejor, alguna carta meta, en los SBCs que vayáis haciendo, repito, tipo marquesinas, tipo mejoras de creación de ligas. El tercer consejo, relacionado con lo anterior, es convertir medias bajas en medias altas. ¿Qué quiero decir? Muchos de los sobres que abriréis, sí que a lo mejor cuesta mucho que os salga una media 86, que os salga una media 88, pero sí que en el juego salen muchas medias desde 82, salen muchas de 83, y algunas de 84. ¿Qué podemos hacer con ellas cuando vamos acumulando un montón que no utilizamos, incluso muchas de ellas repetibles? Hacer SBCs que te den medias superiores. Por un lado, mejoras como esta semana, que está activa, una mejora que te da tres cartas de 84, seguramente van a ir saliendo poco a poco otras mejoras que tengan una carta de 85, un player pick de ETH que seguramente os salga una 86, una 87, es decir, convertís muchas medias de 83 que no estáis utilizando para nada y que nos va a dar nada interesante, que tampoco se pueden utilizar prácticamente en SBCs de calidad como el de Salah, que te pide plantillas muy altas, en SBCs como Biddy, como Blanc, y lo que conseguís es, esas 83 que no utilizáis, convertirlas en 84, 85 para arriba. Y otro método de cambiar medias bajas por medias altas son SBCs de jugadores, por ejemplo, Neville, que ha salido esta semana, es una media 88 muy barata, o sea, se consigue una plantilla muy baja, de esa manera, nuevamente, entregáis medias 83, medias 82 que tengáis repetidas o que tengáis interferibles y que no utilizáis, es una media 88 que entregar en Salah, y es, por ejemplo, una media 88 que está a 25.000 monedas, ya os habéis ahorrado un montón de monedas en este tipo de SBCs. El cuarto consejo, y estoy seguro que este va a ser el más difícil de asimilar para todos vosotros, va a ser que limitéis los SBCs casinos. ¿Qué es un SBC casino? Una mejora de icono, una mejora de héroe, una mejora o una party back en la que él te puede tocar, como actualmente un vanguardista, un jugador de la Champions League, es decir, SBCs cuyo premio es totalmente de azar. ¿Por qué quiero decir que lo limitéis? Porque la mayoría de las veces malgastamos medias. Siendo sincero con vosotros mismos, si hacéis un recuento de todo lo que habéis hecho, ¿cuántas veces os ha salido rentable? La mayoría de veces haces un SBC de icono, un SBC de héroe y te sale un jugador que no es meta, o sea, que no tiene cabida en vuestro equipo, porque tiene un rendimiento ya muy bajo, es muy malo sobre el campo, e incluso a lo mejor hacéis una carta que os da una carta de evento, os sale uno a descarte, o sea, de medio 84, que no podéis utilizar prácticamente ni el SBC, y mucho menos para jugar. Entonces, si sois adictos a hacer todas las semanas la mejora de héroe o de icono que salga, encima hacerla varias veces, lo que estáis malgastando es medias que podéis entregar en sala, por ejemplo, sala te pide varias plantillas de 85 y de 86, si en lugar de malgastarlas en estos SBCs casinos las entregáis en sala, ya tenéis más de la mitad de su SBC totalmente completado. Y quinto consejo, y muy relacionado con lo anterior, es a la vez que tampoco tenéis que hacer todos los SBCs casinos que salgan, debes encontrar algunos, porque yo entiendo que todos tenemos como ese mono es aliciente de completarlos, es que tampoco tengáis que hacer todos los SBCs de jugadores que salgan meramente por ir completándolo, es decir, yo entiendo que muchas veces a un jugador que a lo mejor no es meta, pero es del club que sois fans, os gusta el jugador, os gusta la carta, las queréis probar, evidentemente el juego está para disfrutarlo y de vez en cuando hay que hacer este tipo de desafíos. Pero muchas veces tendemos a gastar las medias simplemente por completar, por coleccionar cartas de una duración muy escasa, es decir, jugador está a lo mejor, lo vamos a usar cinco partidos, que con mucho lo vamos a usar una semana, entonces entregamos medias en jugadores que no tienen un recorrido largo. Lo mejor es, en lugar de hacer ocho SBCs a la semana de jugadores, cinco o seis jugadores, que a lo mejor, como os he dicho antes, os van a durar muy pocos partidos, es ir guardando esas medias para, en lugar de hacer cinco jugadores en una semana, hacer a lo mejor uno, pero que sí que tenga cabida en vuestro equipo durante un mes. Por ejemplo, ahí mismo un Thiago Silva, es mucho más rentable hacer Thiago Silva, que te va a valer durante un mes en el equipo, que hacerte tres o cuatro cartas de mucha menor calidad. Entonces, priorizar jugadores de SBCs que sean muy buenos, que sean muy top, y que te vayan a durar mucho en el equipo, en lugar de malgastar y hacer 150 jugadores random. Si seguís estas cinco claves durante todo el año, os puedo asegurar que os vais a hacer muchísimos jugadores de gran calidad, totalmente gratuitos, o algunos si, por ejemplo, a lo mejor, saldrá en este caso, cuesta un millón de monedas, a lo mejor no tenéis tiempo de jugar mucho, si en lugar de un millón de monedas gratis, por lo menos crafteáis, conseguís medias intransferibles por un valor de 800.000, vais a conseguir un Salad, que os va a durar durante cuatro meses en el equipo sin ningún problema, por solo 200.000 monedas. Entonces, de verdad, seguid cada uno de estos tips, en FUT no hay magia. Os puedo asegurar que tanto vosotros como yo, yo prácticamente no tengo nada de suerte en sobres, me van saliendo medias altas muy poco, pero como dan muchos sobres en recompensa, dan muchos sobres en desafíos, en objetivos, y vamos crafteando a través de este desafío de creación de plantilla, os aseguro de verdad que vais a conseguir muchas cartas intransferibles increíbles, divertidas para jugar en el equipo y que os van a venir muy bien para esos momentos del año en que a lo mejor tenéis que vender la plantilla y de esa manera seguís compitiendo con un equipo intransferible mientras vais tradeando y vais consiguiendo más monedas para cuando llegue el momento de comprar el equipo. Entonces nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que haya sido de ayuda y hasta pronto.